Archie Artistas, en el tutorial del día de hoy les presento dos ideas de manualidades reciclando, reutilizando latitas de sardina. Quédense conmigo porque es un tutorial que se hace muy muy fácil y además son ideas muy originales. Bien, para trabajar estas latitas lo primero que vamos a hacer es lavarla bien y una cosa que podemos hacer una vez que la lavemos para que no huela a sardina, porque estas son de sardina, le ponemos un poquito de alcohol para que, bueno para que se vaya el olor, se le no tienen que lavarla. Y después que la tenemos limpia, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar una pinza como esta, como ustedes ven esta no tienen el borde así durito, cuando tengan filo así como esta lo que vamos a hacer es que con una pinza vamos a ir presionando hacia abajo todo este borde, todo este filo, así como ustedes observan, para que esto no nos haga daño y lo vamos a hacer hasta tener todo todo el borde de nuestra lata como esta. Y ya que tenemos el borde así, vamos a auxiliarnos de pintura de estas que son así en spray para pintarla por dentro si la van a decorar, incluso si la van a decorar la pueden pintar por dentro y por fuera y luego la decorarla, depende si la van a decorar con servilleta o depende de la decoración que vayan a hacer, pero primero hay que pintar sobre todo si se le va a dar un uso por dentro para que no se vaya a oxidar. Bien y bueno esto ya se ha secado, se le ha secado la pintura que le he dado y con este, con esta platita, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo tengo aquí este molde, es un molde como de como para un marco de un espejo y tengo este de mini y bueno cosas infantiles y entonces lo que yo voy a hacer es como un ambiente de como de pues donde hay un espejo, un bolso, entonces tengo aquí, bueno pues yo lo voy a hacer muy simple, muy sencillo, tengo aquí un poco de porcelana fría, otro poquito, un bolso que es de este mismo molde y estas dos piezas que son unas botellas como de perfume o algo así. Y nada, yo lo que voy a hacer es decorar esto con estas piezas, están hechas con porcelana fría, la cual está teñida y lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto y luego voy a pegar mis piezas, ven esta de aquí será como la que será como la mesa, entonces lo que yo voy a hacer es colocarla así pegarla de aquí y luego debajo le voy a pegar lo que serían las patas que también voy a pegar con un poquito de pegamento y encima de lo que será la mesa, voy a colocar también pues las piezas estas que son el bolso y bueno y lo otro los potecitos pero antes de esto voy a pegar lo que es pues el marco de espejo porque éste sería como el espejo y bueno entonces al lado voy a colocar el bolso con pegamento para que no se vaya a quitar y luego voy a pegar los potes estos bien ahora lo que yo voy a hacer es decorar esto aquí por dentro para decorar esto por dentro yo tengo aquí está esta cuerda que es una cuerda de plástico y bueno la voy a pegar utilizando silicón caliente yo la voy a poner así en toda esta orilla para tapar todas estas imperfecciones pues de cuando deblamos esto de aquí entonces para esto yo voy a utilizar la pistola de silicona así es que le voy a poner silicona caliente así en toda la orilla y luego voy a pegar la pieza bien y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a darle unos toques de dorado en algunas partes de esto para que resalte entonces nada es simplemente pues toques y lo que yo voy a hacer ahora es decorar toda esta orilla con esta tira que ustedes ven aquí bueno tiene dos lados pero yo creo que el lado que le pega más es éste así es que la voy a pegar utilizando pegamento ahora yo tengo aquí estas tapas que son de botella de refresco y lo que yo estoy haciendo es pintar de un tono parecido al que estoy utilizando como base y lo voy a pintar todo porque hay huecos que se van a ver una vez que lo ponga y para que no se vea esto así rojo o con un color feo pues lo pinto todo bien y esta lata y yo la pinté por dentro sólo con la pintura en spray color dorada y por fuera yo le he dado un color verde este verde que usted ven aquí que está mezclado con negro y bueno una vez que se ha secado yo tengo aquí esta pintura efecto tiza y bueno es un color así como no sé bien el color pero pero es un color así como ustedes ven aquí ponen a bueno pier tostada entonces lo que yo voy a hacer es pintar esto pero dejando huequitos sin pintar que se lo que se vea un poco el negro por eso voy a dar toques teniendo esto así ya pintado lo que yo voy a hacer es recortar un trozo de cartón vale vamos a marcar en un cartón la boca de todo nuestro envase y como ustedes ven queda un poquito un pequeño borde que me va a servir me va a servir de para que la tapa no se se vea la segunda y esto será la tapa de esto entonces también voy a forrar la tapa con este papel que ustedes ven aquí es un papel que va muy a juego con el color de pintura que le he dado y también he cortado una tira de estas de cereales la cual voy a forrar con este papel también para hacerle un tope a esto entonces nada para forrar voy a utilizar pegamento de papel en principio al cartón la parte de esta parte de aquí del cartón le voy a poner pegamento de madera y luego en la parte de arriba todo lo que tenga que ver le voy a poner pegamento de papel porque como ustedes saben el pegamento de madera es muy fuerte y luego puede dañar pues pues el color y eso queda un poquito feo bien luego que ya yo tengo esto así lo que yo voy a hacer ahora es hacerle el tope como ustedes ven yo ya tengo el cartón este que yo había pues borrado pues ya lo tengo seco y lo que yo voy a hacer es colocarlo aquí entonces para esto voy a utilizar la pistola de silicona y voy a dejar un borde de aproximadamente un centímetro de distancia o sea voy a dejar una distancia de aproximadamente de un centímetro desde el borde hasta donde lo voy a pegar esto es para que cuando cerremos pues se cierre bien esto luego yo voy a hacer lo siguiente yo tengo aquí estas piezas están hechas con este molde este que ustedes ven aquí este corazón y también tengo este otro corazón que ustedes ven aquí pues son estas piezas entonces lo que yo voy a hacer es miren yo la tengo aquí se están hechas de porcelana fría y lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a pegar primero una pieza grande con una pequeña así como ustedes observan la voy a pegar con pegamento para que no se vayan a despegar aunque es tan fresca y después que yo las tengo pegada lo que voy a hacer es hacerle como un agarradero a esto para esto le voy a poner pegamento a las piezas bueno a una le pongo pegamento y a la otra le pongo a la mitad abajo porque la voy a pegar de del fondo entonces tiene que tener con que pegarse luego las uno las dos así como ustedes observan y luego las abro haciéndole una patita y ya tengo para que se quede pegada en la tapa en lo que es la tapa y además para que no tenga un agarradero en forma de corazón bien y bueno quiero hacer no sepación como ustedes ven esto está más para este lado que para este aquí hay más espacio que aquí fue que se me resbaló porque esto está muy suave y ahora ya no lo puedo mover porque se ha secado pero bueno lo que hay que hacer es observar bien que no se mueva una vez que se ha secado la porcelana fría yo tengo aquí pintura dorada y lo que yo voy a hacer es para combinar estos dos tonos es darle unos pincelitos secos de dorado a esto y como no me gusta cómo se ve esto así en el centro lo que he hecho es coger estos pétalos los he pintado está dicho con porcelana fría y lo tenía y bueno decidí ponerlo aquí para pegarlos y que queden se queden lo que yo voy a hacer es utilizar me voy a auxiliar de porcelana fría teñida de un color más o menos parecido al que tienen esto bueno pues que tiene esto de fondas y es que nada yo voy a pegar esto con pegamento y con porcelana fría así en esta forma como ustedes observan que está puesto todo bien mis queridos archiartistas como ustedes han podido observar estas ideas haciendo pues la tita con reciclando latitas de sardina se hace muy fácil son muy económicas y sencillas de hacer es que yo les invito a hacerlas recuerden suscribirse si no lo han hecho es en el botón de abajo donde puede suscribirse además tienen que darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que yo subo recuerden darme el me gusta y comentar en parte de abajo diciendo cuál de estas ideas les gusta más y además es la forma que ustedes tienen de decirle a youtube que le está gustando el canal de interactuar con el canal entonces así ustedes les dicen a youtube que este canal les gusta que estos trabajos les gusta y bueno pues ellos les van a sugerir vídeos con estas temáticas ya sean de este canal o de otras y es que ya saben recuerden compartir el vídeo con al menos cinco personas para que el canal crezca se haga gigante y y bueno pues me motiven un poquito más a mí muchísimas gracias por estar por ser por formar parte del canal gracias 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 un beso enorme un abrazo y nos vamos a ver en el próximo vídeo bye bye no se olviden comentar comentar diciéndome cuál de estas ideas les gusta más